Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos, estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy, la nueva forma de estar en la noticia, los titulares, en la pobreza casi la mitad de mexicanos, 53.4 millones, pone el canciller Videgaray los puntos sobre las CIEs, nos vamos si Estados Unidos inicia el proceso de salida del TLC, en Texas y Luciana persiste la difícil situación causada por Harvey, inundó y paralizó la principal refinería norteamericana, en Cuauhtitlán y Tlanepantla las lluvias también causaron inundaciones, mando policial único, no mixto, insiste Peña Nieto al Congreso, vamos a los detalles de la información, la desigualdad social y económica en el país entraña un reto descomunal, casi la mitad de la población nacional es pobre, dice el Coneval. El número de pobres en 2016 fue de 53.4 millones, cifra menor a la reportada en 2014, cuando había 55.3 millones de personas en pobreza, dijo Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. En conferencia de prensa para dar a conocer la evolución de la pobreza 2010-2016, Hernández Licona señaló que el número de personas en pobreza extrema en 2016 fue de 9.4 millones de personas, cifra también menor que en 2014, cuando había 11.4 millones. En 27 entidades federativas, el porcentaje de la población en pobreza se redujo entre 2010 y 2016. Destacó que el combate a la pobreza aún tiene retos importantes, como lograr un ritmo de crecimiento económico elevado y sostenido, propiciar el ejercicio pleno de los derechos sociales, abatir las desigualdades regionales y entre grupos de población y reducir la inflación a niveles previos a los de 2017. Para Crónica TV, Blanca Estela Botello. Si Luis Videgaray llegó a aprender a la Cancillería, aprendió rápido. Hoy se anotó un 10 al asumir una posición digna y justa ante el presidente estadounidense. Si Donald Trump cumple su amenaza de iniciar el proceso de salida de Estados Unidos del TLC, México no permanecería en la mesa de negociación de este tratado. Así lo dijo en Washington Luis Videgaray. Trump expresó el lunes, y hoy volvió a las andadas, que pondera iniciar el proceso de salida como una forma de lograr que, según él, México y Canadá dejen de hacer difícil la renegociación. Por otra parte, en un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía informaron que sus titulares se reunieron con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, el representante comercial, Robert Lighthizer, y el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner. La tormenta tropical Harvey aún causa estragos en Estados Unidos. Van 39 muertos y hoy obligó a suspender trabajos en la mayor refinería. El número de fallecidos que ha dejado la tormenta tropical Harvey aumentó a 39 y se espera que se hallen más cuerpos en las próximas horas. Además, los estragos que ha causado se acrecientan, pues un refugio para los afectados se inundó. Aproximadamente 100 desplazados estaban en el Power Civic Center de Port Arthur cuando las aguas lo anegaron. En un nuevo reporte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, se detalló que de los 30.000 refugiados, 9.000 son atendidos en el Centro de Convenciones de Houston, mientras que en la misma ciudad, 13.000 personas fueron rescatadas de los techos de sus casas, automóviles varados y de las corrientes que convirtieron en zona de desastre a Houston. Tras los estragos de Harvey, 210.000 afectados pidieron ayuda económica al gobierno, que ya desembolsó 37 millones de dólares en asistencia financiera. También se realizará un despliegue de 24.000 soldados de la Guardia Nacional en Texas para ayudar en las tareas de emergencia y rescate. Durante la madrugada de este miércoles, Harvey reingresó a tierra, esta vez en el poblado de Cameron, Louisiana, y amenaza con inundar Nueva Orleans. A causa de este embate, el nivel de agua podría subir hasta dos metros y medio, más del que actualmente se tiene en Texas y Louisiana. Además, se pronostica que afectará a estados como Arkansas, Tennessee y Missouri. En tanto, la mayor refinería de petróleo de Estados Unidos, perteneciente a Motiva y ubicada en Port Arthur, se sumó a la oleada de cierres por Harvey, lo que podría reducir la capacidad de producción de combustible de este país al nivel más bajo desde 2008. Para Crónica TV, Amy Arriara. Las lluvias causadas por la depresión tropical 14E inundaron centenares de casas en el Estado de México y también causaron inundaciones en la delegación capitalina Gustavo Amadero y de unas 160 casas en Venustiano Carranza. Luego de la intensa lluvia registrada el pasado martes, que provocó el desbordamiento de la presa, el ángulo del emisor Poniente y del río San Javier, en el recuento de los daños en los municipios de Cuauhtitlán, Nizcali y Tlanepantla, 323 casas y 17 comercios resultaron afectados con tirantes de agua al interior de entre 5 y 30 centímetros de altura. Personal de la Comisión de Agua del Estado de México continuó atendiendo a las familias de las 300 casas que resultaron afectadas en Cuauhtitlán, Nizcali, donde se mantiene un despliegue de 100 integrantes del Grupo Tlalo y 70 unidades a fin de terminar de desalojar el agua y realizar labores de limpieza en la zona. En Tlanepantla, en el fraccionamiento de Valle Dorado, desde anoche se concluyó con el desalojo del agua de las 100 casas inundadas y a primera hora se reanudaron los trabajos de lavado y desinfección de cisternas de agua potable. La Comisión del Agua del Estado de México informó que la gran cantidad de lluvia que cayó en algunos municipios provocaron la saturación de las redes de drenaje y en el caso de Cuauhtitlán, Nizcali, saturó el vaso de la presa de El Ángulo, derramando el agua hacia ambas comunidades. Los municipios que registraron mayor precipitación pluvial la noche del martes fueron Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Atizapán de Zaragoza, Huacalco, Nicolás Romero, Ecatepec e Iztapaluca. Para Crónica TV, en Tlanepantla, Cristina Huerta. El presidente Peña Nieto encabezó la sesión de trabajo del Consejo Nacional de Seguridad. Ante el incremento de los hechos de violencia en el país, el presidente Enrique Peña Nieto admitió que el diseño institucional vigente de descentralización en las labores de seguridad nacional ha sido rebosado por la delincuencia organizada que ha transformado su modus operandi. Al encabezar la 42 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el mandatario expuso que mientras las organizaciones criminales han adoptado avances tecnológicos, muchas instituciones locales de seguridad no han evolucionado. En ese sentido, el primer mandatario lanzó un llamado al Congreso de la Unión para que se apruebe la propuesta de mando único policial o, en su caso, la que está siendo discutida sobre mando mixto, aunque advirtió que esta última podría generar incertidumbre y falta de claridad en los procesos. Tal y como lo mandata nuestra Constitución, los tres poderes y órdenes de gobierno somos responsables de la seguridad pública. Para cumplir este deber, desde el primer día de esta Administración definimos e impulsamos un modelo de seguridad centrado en facilitar la colaboración y la coordinación, que además incluye la participación de la sociedad civil. Por eso la importancia de que desde lo local se cuente con mejores herramientas, mecanismos y estrategias para hacerle frente a la realidad que hoy estamos viviendo, a este cambio que estamos observando en el fenómeno delictivo, que no sólo deriva de la actuación de las grandes organizaciones criminales o de las medianas, o no importando el tamaño de las mismas, sino mucha otra de la delincuencia, mucha otra de la violencia deriva y es lo más preocupante de los entornos sociales, del entorno familiar que está provocando estas cifras que aquí he compartido. Y por eso también la importancia de la iniciativa de mando único policial que envíe al Poder Legislativo. Su objetivo es transformar 1.800 cuerpos policíacos que hoy tenemos en 32 policías estatales únicas, profesionales, más confiables y capaces para hacer frente a la delincuencia. Detalló que la propuesta de mando único policial tiene como propósito transformar 1.800 cuerpos policíacos que hoy tenemos en 32 policías estatales únicas, profesionales, más confiables y capaces para hacer frente a la delincuencia. Señaló que independientemente del modelo que se escoja, es urgente alcanzar una definición en esta materia y actuar en consecuencia, acompañado por los titulares de las instancias de gobierno vinculadas a la seguridad pública, el jefe del Ejecutivo aseveró que fortalecer a las corporaciones de seguridad estatales y municipales es hoy más importante de lo que era hace unos años, toda vez que el fenómeno delictivo se está transformando. Para Crónica TV, Cecilia Telles. El secretario de Salud, José Narro, acudió hoy a la reunión plenaria de senadores del PRI previa al inicio del nuevo periodo de sesiones del Congreso. En ese foro, llamó a la unidad del PRI y dijo que el próximo gobierno federal será encabezado por este partido. ¿O tienen duda? les preguntó Narro a los legisladores y luego añadió entre aplausos a tronadores. Claro que vamos a ganar, ¿cómo que no? El funcionario criticó a la gente que solo busca culpables de lo que pasa en el país y hasta dividir y enfrentar a la sociedad. Están equivocados, les dijo. Quienes creen que nos pueden robar la esperanza están mal, expresó Narro. Ante la plenaria de senadores PRIistas, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que los últimos 12 meses marcaron el clímax de las movilizaciones que buscaban revertir la reforma educativa. Pero un año después, aún con problemas de instrumentación de esta reforma, puede realizarse sin zonas de excepción. Nuño expresó que las cosas deben decirse como son y aseguró que con el cambio se canceló la venta de plazas de maestros. La bancada de diputados del PAN le exigió a los senadores de este partido que se comporten a la altura de las circunstancias y que nadie se preste a juegos del PRI. En reunión plenaria de diputados panistas, el jefe de la bancada, Marco Cortés, exigió a los senadores acatar la resolución de la Comisión Permanente Partidista en el sentido de impedir que el procurador Raúl Cervantes se convierta de modo automático en fiscal general por nueve años. En el conclave, los diputados corearon apoyo total al líder nacional y mostraron cartulinas con letreros de respaldo al dirigente Ricardo Anaya. La Universidad de Guadalajara pidió al gobierno de Jalisco que refuerce el rubro de la seguridad pública. Esto luego de que un alumno del Centro Universitario de Tonalá fue asesinado con arma blanca al resistirse a un asalto. Los universitarios dijeron que además del alumno fallecido, otros ocho han sido asaltados con violencia en los últimos días. Detalles de esta información usted podrá hallarlos en Crónica Jalisco. De la información económica nos habla el editor de la sección negocios, Julio Brito. Gracias Aurelio. Estas son las principales noticias en el mundo de los negocios. El Banco de México elevó su proyección de crecimiento para 2017 a un rango de 2.5% del Producto Interno Bruto debido a que la economía mexicana ha evolucionado de una mejor manera a la anticipada a inicios del año, dijo Agustín Carstens, gobernador del organismo. Al presentar su informe trimestral de inflación correspondiente a abril-junio del 2017, Carstens pronosticó que este año se generarán hasta 760 mil puestos de trabajo, aunque reconoció que la inflación seguirá por arriba del 6%, efecto que a su juicio será transitorio para que en el 2018 se ubique en la meta del 3%. Por otro lado, el analista para México de la calificadora Moody's, Jorge Reuche, adelantó que una eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del año próximo generaría un choque brutal en los mercados de manera temporal y de corto plazo. Habrá volatilidad muy intensa porque los mercados en Estados Unidos sí están muy preocupados por una potencial victoria electoral de López Obrador. Se va a disparar el peso, se va a tener unas altas tasas de interés, habrá mucha volatilidad en los flujos, no solo cambiarios, sino también de inversión y habrá algo de pánico inicial pronóstico. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a remeter contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte al señalar que México no está feliz por renegociar el Telecán. Ante la potencial retiro, Moody's pronosticó que tendría un impacto negativo para México del 2% del PIB en el primer año y hasta 4 puntos porcentuales en el siguiente. Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, respondió que México está preparado para enfrentar cualquier desenlace que provenga de las negociaciones. El Telecán no es un pase automático para el desarrollo del país, tampoco es un boleto para la crisis. Además, reiteró la importancia que México trabaje en la diversificación de sus relaciones comerciales. Finalmente, la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro reiteró la urgencia de una reforma a este esquema de pensiones antes de que sea demasiado tarde y genere descontentos y problemas sociales. La CONSAR sugirió observar el caso chileno pionero en este esquema. Por el momento, estas son las noticias más relevantes en el mundo de los negocios, reportó Julio Brito, editor y columnista de su periódico La Crónica de Hoy. Este es el humor en el cartón de Rocha, el tema del socavón del paso expresa Cuernavaca de seguro que resucitará con el informe de gobierno. Por eso Rocha nos da, desde ahora su visión del quinto informe que está en el hoyo. Veamos la foto del día. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Con ese motivo, familiares de desaparecidos acudieron a la Cámara de Diputados con la esperanza de ser escuchados por legisladores. En Venezuela se dan desapariciones forzadas y ejecuciones por cuenta del gobierno, asegura la ONU. Al regreso del corte, le hablaremos de este reporte del organismo internacional. Pese al cambio de fisonomía, el Zócalo continúa siendo la plaza mayor del país, zona histórica, sitio de reunión y centro de la capital. Con el Premio Crónica, cada año honramos a los mexicanos que enaltecen la actividad humana y engrandecen a México. Felicitamos al doctor en física, Gerardo Herrera Corral, destacado maestro, que encabeza la delegación mexicana en el experimento internacional del gran acelerador de ladrones en Ginebra, Suiza. Premio Crónica. Un demoledor informe de la ONU sobre Venezuela denuncia ejecuciones y desapariciones forzadas del régimen de Nicolás Maduro. El embajador venezolano en Ginebra dice que el reporte está plagado de mentiras y que es una patética demostración de que el alto comisionado ya tomó el camino de denostar a la democracia venezolana. La ONU pidió al Consejo de Derechos Humanos que tome medidas para prevenir un deterioro en Venezuela ante lo que considera las extensas violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas antigubernamentales. Lo hizo a través del alto comisionado para los derechos humanos, Seid Radal Hussein, en el marco de la presentación del informe definitivo sobre las violaciones de derechos cometidas en ese país entre el 1 de abril y el 31 de julio. El diplomático además pidió al gobierno de Nicolás Maduro que permita al organismo visitar Venezuela, pues la ONU no tiene acceso a la nación andina desde al menos 2014. Para seguir la democracia allí está apenas viva, por lo que pidió medidas como un mecanismo de supervisión, informes regulares o una comisión de investigación. El derecho a libertad de reunión pacífica ha sido sistemáticamente violado, con un gran número de ciudadanos fichados y detenidos como opositores. Y como indica el informe, también se han identificado serias violaciones del derecho a un juicio justo y patrones de maltrato en prisiones que en algunos casos resultaron en tortura. Pese a ello, la ONU no apoya la imposición de sanciones a Venezuela en el caso de que empeore la situación. Lo que sí espera es que su investigación sirva para la rendición de cuentas de los responsables de los abusos. El informe de la ONU revela el uso de fuerza excesiva y letal. Al menos una persona murió en una carambola de 34 vehículos en Sao Paulo. Al menos una persona murió y otras dos sufrieron graves heridas en un choque múltiple que involucró a 34 vehículos en un trecho de la carretera regional Carvalo-Pinto en Sao Paulo. Según un informe de la Policía de Carreteras, el accidente fue provocado por un camión que transportaba pinturas y que embistió a otro que cargaba metales. Una treintena de vehículos que estaban atrás no consiguieron frenar a tiempo y chocaron unos contra otros. La carga inflamable de uno de los camiones involucrados en el accidente provocó una fuerte explosión y un incendio cuyas llamas alcanzaron a cerca de 12 vehículos, algunos de los cuales quedaron totalmente destruidos. La única víctima mortal del accidente cayó desde un puente a un vacío de 80 metros de altura, al parecer cuando intentaba huir desesperado del incendio. Otras 20 personas con heridas menores o quemaduras fueron atendidas por médicos en la propia carretera. El choque múltiple provocó un enorme embotellamiento paralizando la carretera por cerca de tres horas. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el lanzamiento por Corea del Norte del misil que voló sobre Japón. El Consejo de Seguridad de la ONU condena el lanzamiento de un nuevo misil por parte de Corea del Norte que sobrevoló territorio japonés. El organismo consideró indignante esta acción y exigió a Pyongyang el cese inmediato de los lanzamientos de misiles, además de enfatizar en la importancia de que se lleven a cabo acciones inmediatas y concretas para reducir tensiones en la península de Corea. Estos lanzamientos suponen para el Consejo no solo una amenaza a la región sino a todos los estados miembros de la ONU y se mostró gravemente preocupado porque Corea del Norte está minando la paz y estabilidad regional de forma deliberada. Esperemos poder estar unidos en las condenas de las acciones de Corea del Norte que son completamente inaceptables. Japón siente que debemos ejercer más presión pero hay que debatir cómo hacerlo. Eran las palabras del embajador japonés ante una prueba balística que ha sido condenada por la gran mayoría de la comunidad internacional, que la ha descrito de forma casi unánime como irresponsable y como una amenaza a la estabilidad global, aunque algunas potencias como Alemania y Canadá insisten en la necesidad de iniciar un diálogo. Y aquí está, como siempre, Edgar Valero con los deportes. Aurelio, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos de Crónica, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues ha sido un asunto histórico el hecho de que las elecciones de Centroamérica, particularmente Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, se sientan con un complejo de inferioridad respecto a lo que pasa con el fútbol mexicano. Esto no es un asunto que tenga que ver con que seamos grandotes o no seamos grandotes, con que México haya sido o no haya sido nunca el gigante de la CONCACAF. Esto tiene que ver más bien con una cuestión de idiosincrasia y de este complejo de inferioridad permanente que, pues, de alguna forma u otra experimentan los jugadores, los futbolistas, los empresarios y mucha gente de estas naciones viendo hacia el grandote. Y el grandote siempre es el malo. Y el malo, en este caso, es México. Y todo esto lo digo porque hace un par de días un jugador panameño dijo que México era un equipo sobrevalorado, un equipo que ya era historia, que estaba integrado por puros cartuchos quemados, veteranos. Y, bueno, yo la simple respuesta que tengo para esta situación es así de básica. Es, si somos todo eso y Panamá no es todo eso, pues, que vengan al Estadio Azteca, que nos ganen por goleada, que tengan su aztecazo y adelante, que califiquen por una vez en su vida a la Copa del Mundo, porque han clasificado al hexagonal final de la CONCACAF en cuatro ocasiones con esta y nunca han obtenido el boleto. Como tampoco otras selecciones de la zona, particularmente Nicaragua, por ejemplo, que nunca ha ido, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras se salvan porque han tenido, de alguna forma, un éxito moderado. Al final del camino, también este asunto de que los malos seamos los grandotes no tiene que ver con las decisiones que hemos tomado, sino con las circunstancias que la vida le dio a cada nación. Y recuerde usted que de eso no puede ser culpable ni México ni la FIFA. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si usted se regresara 200 años atrás, encontraría que en el mismo 1821 México se independizó, pero ese mismo año también se independizó Panamá. La diferencia es que nosotros quisimos ser una nación independiente y allá, pues, el líder de la independencia, hipnotizado por el magnetismo de Simón Bolívar, decidió incorporar a su país al reino de la Gran Colombia. Y bueno, lo demás han sido 200 años de historia que definitivamente ningún futbolista con sus bravuconadas va a poder cambiar. Soy Edgar Valero y les envío un cordial saludo, amigos de Crónica. Aurelio, buenas noches. Estamos contigo. Gracias, Edgar. Se internacionaliza con éxito el zapato mexicano. La industria del calzado de Guanajuato, responsable del 70% de la producción en México, acuda al estilo italiano para lograr la internacionalización de un calzado con diseño vanguardista y creado para las necesidades de nuevos consumidores del mundo. Luis Gerardo González García, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, explica la importancia de esta apertura. Contratamos a un despacho italiano, Matori, que nos viene a apoyar en el tema de profesionalizar el diseño de nuestras fábricas. Tenemos el gusto, pero a veces falta el atender al mercado, la necesidad del mercado directa. Entonces, esta empresa está ayudándonos a hacer el diseño que sea congruente para lo que quiere el mercado internacional. El trabajar con expertos italianos especializados en moda, diseño y comercialización de zapatos de alta gama ha hecho que los mexicanos vean opciones de venta en Europa. La idea del calzado mexicano es salir al mundo con una imagen vanguardista y diseño innovador. Bardi asesora el proyecto Shoes from México, que congrega a 15 marcas de Guanajuato que están dejando de copiar modelos para dar paso a una nueva narrativa contemporánea de la moda mexicana en zapatos. Las primeras colecciones de este proyecto forman parte de la edición 77 del Salón de la Piel y el Calzado que hasta el próximo viernes congregará a unos 30 mil visitantes y más de 2 mil productores mexicanos. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, les enviamos saludos a los mexicanos que nos ven en los Estados Unidos y saludos también muy especiales a Magdalena Mondragón. Recuerden, mañana a las 21.30 horas tenemos una cita en este mismo espacio. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.